Muchas gracias a todos los que han ido exponiendo. Obviamente sus conocimientos nos van a ayudar también a mejorar nuestro planteamiento. Hoy día hemos venido efectivamente a plantear las inquietudes de las organizaciones de la sociedad civil, que las hemos ido profundizando y trabajando desde el principio de este año. Y aquí hay un resumen un poco de eso. Solo un poco para hacer un marco de a quién estamos representando hoy día, son organizaciones como las que aparecen acá, que es Coanil, Gesta, Reña Camasalto, Cultiva, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de pobreza y exclusión, en los que hay todo tipo de servicios de salud, residencial, ambulatorio, asistencia, educativo, etc. Y partir con un planteamiento inicial. Nosotros estamos totalmente ciertos de la importancia de la compatibilidad a trabajo-familia. Creemos, y por lo que hemos visto en la comunidad, en las distintas causas de infancia, que es necesario que las familias tengan una mejor vinculación y tiempo, principalmente en materia de infancia, y por lo tanto se hace de relevante que esta iniciativa sí prospere. Y lo que venimos a plantear hoy día tiene que ver con que, a pesar de que creemos que sí prospere, es necesaria ciertas consideraciones. Según los pocos estudios que hay disponibles respecto al sector, este es un sector que emplea a 147.000 trabajadores y trabajadoras, el principal servicio que uno pudiera verlo, si lo compara con los gremios empresariales, es un servicio de cuidado de grupos de especial protección, personas de asociación de calle, personas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. Esos son los principales servicios también, educativos, en fin, de acompañamiento. ¿Cuáles son aspectos a considerar en los distintos grupos que nosotros hemos ido conversando con nuestras organizaciones y lo hemos ido trayendo acá en esta presentación? Primero, poner el contexto. Hoy día hay un aumento en la inflación, esto está desacoplado con las subvenciones y licitaciones que muchas organizaciones trabajan con el Estado, y por lo tanto esta renovación anual versus la inflación mensual tiene presiones hoy día en la sostenibilidad de estas organizaciones, que no lo pueden hacer. Estas organizaciones, solo para dar un elemento, en su gran mayoría, cofinancian los servicios con el Estado, no son financiadas por el Estado en un 100%. O sea, el Estado pone un 20, un 30, un 40, un 70, un 80, dependiendo del tipo de este servicio, y las organizaciones cofinancian lo otro con sus recursos propios, que usualmente son colectas, rifas, etc., sus campañas de asocios, esa es la forma en que trabaja. Y también, bueno, durante la pandemia ha habido un aumento de costo en los elementos de protección personal, cercano a un 6%. Todo esto junto hoy día ha debilitado el sector, y lo pone en un momento de fragilidad. Nosotros hemos hecho muchos estudios con la Universidad Católica, estamos en un momento un poquito crítico, y por lo tanto, es importante considerar. Respecto a la visión de las organizaciones, yo diría que hay un par de cosas. Una implementación de este nuevo proyecto de ley aumentaría los costos de la gestión laboral por mayor número de organizaciones, pensando en, por ejemplo, la residencia, servicios residenciales de grupos de especial protección. Los costos se estiman que si fuera cubierto con horas extras, sería un aumento de un 14%, y si fuera a través de un tercer turno, un 18%. De todas maneras, pueden haber mejores cálculos, pero estos son los cálculos que tenemos hoy día, donde dice, va a traer una mayor presión financiera. Una readecuación contractual, lo planteaba aquí Jaime Salinas, si efectivamente quisiéramos ahora tener solo jornadas parciales para poder cumplir, eso implicaría una renegociación de todos los contratos de trabajo, o sea, va a haber conflicto y va a requerir un acompañamiento para que esto se pueda hacer de una buena manera. Obviamente van a haber dificultad en la cobertura de los puestos con las jornadas residuales, si esa fuera la solución, y dado que lo que se da por servicio no son tazas ni platos, sino son el cuidado de personas mayores, niños, personas con discapacidad, usualmente lo que va a ocurrir acá es que va a haber mayor complejidad en control y registro. Un ejemplo, los medicamentos, el tratamiento, la atención de psicólogos, terapeutas, hay mayor cantidad de traspaso de información que es vital para una buena intervención. Estoy pensando en el computador, no, no, no. Respecto a los trabajadores y trabajadoras, bueno, por supuesto, que los que trabajan por turnos de residencia, lo que nos han dicho es que tienen una mayor percepción de inseguridad con respecto a la salida. Si la jornada fuera no de 12 horas, probablemente van a hacer movilización en periodos que no hay locomoción colectiva, que está más oscuro, que puede haber mayor delincuencia. Y por otro lado, la reducción en los ingresos líquidos de aquellos que actualmente están trabajando sin la jornada extraordinaria, sino cubriendo con horas extra, probablemente esto va a readecuar, van a tener que eliminar esas horas extra y sus trabajadores también van a percibir un menor ingreso. Probablemente esto está todo amparado en la ley, pero igual va a tener un efecto real en la persona. O sea, van los que están hoy día permanentemente teniendo horas extras para poder cumplir jornadas. Entonces eso también se ve como un riesgo de cara a los trabajadores de las organizaciones. Y respecto a los usuarios y a las usuarias participantes de los servicios de las organizaciones, bueno, están principalmente la cantidad de personas, pensando en una residencia de mejor niñez que atiende el niño. Hay personas que son los cuidadores de auto directo, que son la persona significativa del niño o la niña o del adolescente, y ahora pasarían de 4 a 6. Eso también tiene una complicación. Lo mismo en personas mayores. Bueno, y también la disminución, no en servicios residenciales, sino en aquellos servicios que son por horario o que son por prestación, dado la menor cantidad de jornadas y no mayor disposición de recursos, va a reducir la cantidad de servicios prestados o la cantidad de disponibilidad por horario abierto. Por ejemplo, un centro día de personas mayores no va a poder tener la misma extensión sin esos recursos. ¿Cuáles son las propuestas para la implementación entonces? Bueno, son tres. Respecto a la adaptabilidad, nosotros creemos firmemente que la jornada de 12 horas en formato residencial es una buena solución. Y por lo tanto, la posibilidad de adaptar con jornadas que se calculen mensual, bi-mensual, en fin, de ese estilo, profundizan y mejoran de alguna forma la posibilidad de que estén simplemente bien. Dado que los otros caminos aumentan demasiado los costos de adaptación. Y ampliar también que algunos servicios puedan contar con jornadas excepcionales. Hoy día, cuando hicimos este, catastro y revisión con nuestras organizaciones durante estas últimas semanas, lo que no hemos encontrado es que la mayoría de las que sí trabajan con jornadas extraordinarias y que tienen el acuerdo entre empleador y trabajadores sindicalizados con aprobación de la dirección del trabajo funciona bien, pero por alguna razón, en casos iguales, la dirección no lo aprueba. Entonces, hay como diferencia de condiciones. Servicios residenciales de infancia aquí y acá y tiene condiciones distintas. Y incluso la misma organización, en dos regiones distintas, tiene visiones distintas. Esto se debiera normalizar de mejor manera para que pueda operar con mayor certeza respecto a las organizaciones, con qué cuentan y con qué no cuentan. respecto a la gradualidad, nosotros principalmente el tiempo lo ponemos, por supuesto creemos que el ajuste de tiempo es importante porque permite replanificar, pero el punto más relevante es la sincronización de estos cambios con las subvenciones y licitaciones que el mismo Estado participa. Si esto no se sincroniza, es inmediatamente inviable. Y lo que vamos a tener son cierres de programas que hoy día han prestado servicios a distintos grupos de especial protección. O sea, no se va a poder ajustar. Entonces, por lo tanto, me imagino que esto va a requerir una conversión con los distintos ministerios que prestan servicio, educación, JUNG, Ministerio de Servicio Social, en fin, y lo mismo con Hacienda por el impacto fiscal que va a tener. Entonces, ese es como el principal tema. Yo podría decir, todas las, pero si esto no se sincroniza, va a tener un impacto muy alto. Por otro lado, la revisión periódica de los efectos de la revisión de jornada laboral a fin de implementar adecuaciones y ajustes en el caso necesario, ya lo decía aquí el director de URAPIME, y que la implementación de la jornada ordinaria no afecte a las actuales actualizaciones, autorizaciones de jornada extraordinaria ya aceptadas. o sea, si las modificaciones van con la jornada ordinaria, bueno, que se mantengan las otras o se dé certeza de cómo transitar, porque obviamente un cambio esto va a producir una afectación y de vuelta la relación laboral con los empleadores y trabajadores va a ir generando el camino. Y hay algunas medidas de apoyo que consideramos relevante incorporar. Bueno, obviamente en aquellos servicios que son con aumento de subvención, que tienen hoy día una subvención estatal, que eso sí se ajuste, no solamente en monto, también en condiciones. Hoy día yo tengo, por ejemplo, un convenio Junji para atender un jardín vía transferencia de fondo, atiendo de 8 a 3 de la tarde, ya eso no va a poder ser posible, va a tener que ser de 8 a 2. ¿Cómo se va a corregir? Bueno, eso es materia importante en la transición, porque con el nuevo jornal no va a poder ser. Lo mismo en los distintos servicios o la cantidad de atenciones. plicito un servicio de programa de prevención focalizada para niños que tiene tantas atenciones por una comuna que lo requiere, con esta nueva, ya no va a poder ser. ¿Cómo lo hacemos entonces para que esto se ajuste? Cumplan las organizaciones con solicitaciones actuales con el Estado y por otro lado lo mantengan. Y bueno, y aquí ya hay bastantes servicios que no tienen un financiamiento estatal que van a verse súper mermados y que son organizaciones que cuestan un servicio bastante único. pienso redes de Santa Clara, un hogar de niños con VIH, no tiene una solicitud estatal, no va a tener cómo adaptarse a esta situación. Entonces, no tiene tanto que ver con el tamaño, es pequeña, pero tiene que ver con el tipo de servicio que presta que es irreemplazable. No hay nadie hoy día que tenga otro servicio como este y de alguna forma este cambio los va a dejar fuera de la posibilidad de operar. Medidas de apoyo, bueno, el acompañamiento para la implementación de la reducción de jornada laboral con foco en la información, la capacitación, que se ayude tanto a los trabajadores como a las organizaciones a entender este nuevo cambio de paradigma. O sea, si de vuelta lo que termina pasando es que igual las personas no tienen capacidad de tener una buena mediación laboral y familia no va a funcionar y esto también tiene que ver con un cambio cultural si no lo implementamos así. Entonces, lo mismo para la Seremia en las distintas regiones, en la dirección del trabajo, se requiere este trabajo de cambio cultural. En el fondo, eso creemos que está a la base de este proyecto. Bueno, e incorporar condiciones iguales cuando son organizaciones sin fines de lucro en la sociedad civil que atienden grupos de especial protección que no tengan una restricción por tamaño porque ningún servicio del Estado de estos servicios de las organizaciones tiene la opción de un margen. Tampoco hay un precio. O sea, no le cobro a la persona o al niño por ingresar y no me puedo ajustar. Entonces, hay una organización que tiene tres hogares y tal vez va a quedar como mediana y es lo mismo que una pequeña porque no tienen ningún margen ni fondos disponibles ni activos. De hecho, es una de las cosas que más nos gustaría cambiar fuera de este proyecto de ley en el sentido como miramos a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan adaptarse de mejor manera y avanzar y innovar. Bueno, eso es nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans, Luis y también. Tengo algunas preguntas a partir de su posición si nos pudieran ayudar a profundizar. Bueno, mencionaste, me parto de lo que mencionaste al final, que había organizaciones, mencionaste el ejemplo de una organización como la Fundación Santa Clara que en el fondo no recién subvención del Estado. La situación en la que organizaciones de ese tipo están, ¿cómo su opinión queda respecto al proyecto actual? ¿Hay algún esquema de proyecto de 40 horas alternativo que pudiera, digamos, salvaguardar mejor su situación? O si pudieras profizar un poco respecto a eso. Efectivamente, con mayor flexibilidad ayudaría a que esto se pudiera implementar. Y también, aquí entendemos que muchas de las cosas que hemos planteado no tienen que ver directamente con lo que sería el trabajo. lo tenemos, por cierto, pero como esto se impacta en el 360 hay que mencionar ese impacto. por supuesto, entre los recursos que no están en su celular pero sí también en los temas de flexibilidad que lo pueden de alguna forma organizar de una manera que permita los turnos, que permita la relación continua con los usuarios y que no se cambien todo el tiempo las personas. Todo eso va a ayudar a la correcta implementación en las organizaciones que son muy frágiles todavía y que, bueno, esperamos que no lo fueran siempre así pero podría hablarlo ya. Ahí sí. No, y quisiera ahí como agregar a eso que algo que planteaba la coordinadora y decía la flexibilidad es algo que para ustedes no es una opción en el fondo. Ven un montón de riesgo y peligro sobre todo en aquello que tiene que ver con desigualdad de la distribución del poder. Pero, o sea, nosotros ahí estamos súper claros que eso es algo que sucede y creemos que debiesen haber medidas y formas que se piensen para poder regular en este plano y lograr un plano de mayor igualdad para esas negociaciones. Y también ahí porque hay que tener a la vista como la garantía de la operación del tipo de servicio que se entrega. Entonces, no tiene que ver solo con entendiendo la importancia y estando 100% de acuerdo porque la comunidad y sus organizaciones han promovido hace ya varios años avanzar en políticas que sean de conciliación de trabajo, familia y vida personal. También, dadas las características de los servicios que prestan las organizaciones, algunas sí requieren el 24-7. Y no tenerlo y no poder hacerlo con calidad y con todos los resguardos que se necesitan impacta tanto en los trabajadores como en las personas que son atendidas. Entonces, yo creo que ahí eso sube la flexibilidad acá entendiendo los riesgos que pueden y las preocupaciones que generan, hay que mirarlo también desde ese otro lugar porque el impacto acá llega a los usuarios finalmente también, no solo a los trabajadores. Entonces, lo que hemos pensado es como que esa flexibilidad incluso tenga y que algo mencionaron también ustedes ahí, como no solo va a ser mensual, sino mejor evaluar otras alternativas que se puedan considerar trimestrales, semestrales, etcétera. Y lo último, también considerar que existen jornadas excepcionales en el fondo en otros rubros que muchas veces las organizaciones empiezan como a adaptar y generar acuerdos como para tratar de llegar a algo similar. Entonces, sería importante ahí como ampliar los servicios que pueden contar con estas jornadas excepcionales porque a veces se consideran por ejemplo para la salud y no necesariamente se mira desde el mismo lugar el trabajo o con niños, niñas y adolescentes o con personas mayores en algunos casos. Entonces, considerarlo también con las características del servicio. Solo un último punto. Aquí. Solo un último punto. No logramos una gran una muestra en estos temas pero aparecieron algunas visitas de la última semana el tema con los profesores. Es importante mirar el tema los acuerdos que tienen hoy día los colegios de profesores y las distintas formas de agrupación de profesores porque existen horarios lectivos y no lectivos y esto va a impactar también ahí nos dijeron un par de escuelas bien como con alta alerta qué va a pasar con el horario no lectivo qué vamos a hacer cómo lo vamos a resolver entonces si bien nosotros no recibimos tanto entiendo que esto es de alto impacto porque los colegios sí afectan con los municipios con la organización o sea solo ponerlo en consideración esperamos tener mejor información en el futuro pero lo que levantamos fue como parece que aquí también puede haber algo y bien masivo eso sí muchas gracias y la otra pregunta que tenía también anotada para poder formulárselas para que nos puedan contar específicamente qué tipo de esquemas de jornada manejan las instituciones que integran la comunidad organizaciones solidarias porque en realidad eso también nos ayuda a ilustrar bien entre comillas cuál es el prima con el cual ustedes están observando hoy día el proyecto de reducción de jornada laboral ahí sí en un levantamiento previo encontramos la jornada ordinaria también encontramos organizaciones con jornada reducida de 40 horas hoy en día y lo usual las organizaciones que tienen servicios residenciales es una jornada que no me sé los nombres perfectos pero son 12 horas un día después el segundo día 4 horas que parte de 8 a 12 y de 12 a 8 y logra entonces 12, 12 y un día libre no sé cuál es el nombre existe sé que tienen un nombre pero así organizan las residencias en su mayoría los jornadas de turno pero así mismo como una residencia tiene esas jornadas para la gente que hace 24 o 7 tal vez la gente que trabaja en formato administrativo puede tener 42 horas puede tener 40 horas o sea buscan y aparte que esto es bien usual las organizaciones de la sociedad civil regularmente compensan a sus trabajadores con más tiempo al no tener recursos entonces van a encontrar muchos más días libres menos horas laborales eso es muy habitual porque no hay recursos dado que los límites lo ponen las subvenciones para poder ser de alguna forma un empleador atractivo entonces se usa mucho esa compensación de aumentar la cantidad de días libres es bien habitual eso lo ponen las subvenciones lo ponen las subvenciones